Había mucha gente que iba 5, 5, 5, 5 en las tareas y en el examen 1, 5, 2, cosas así. Y eso puede ser muchas causas, obviamente, causas sistemáticas o causas del momento, pero en general pues tienen que pensar también a la parte pequeña que les fue mal, qué fue lo que sucedió, fue el mal manejo del tiempo, fue porque realmente no sabían y les falta estudiar y se habían confiado mucho cuando hacían las tragos en grupos o lo que sea. Entonces hay que revisar eso un poco para no volverlo a cometer. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema de arreglos. La clase pasada estuvimos viendo que los arreglos, que eran los arreglos primitivos, estamos por ahora trabajando un poco los arreglos primitivos. Vimos un poquito de los vector, vimos un poquito de los array, pero en el área de computación científica uno tiene que saber de todas maneras los arreglos primitivos por mucho, que actualmente si uno va a mirar un curso de versiones más moderno le dicen, no, no se meta más con esos arreglos primitivos y los punteros, pero pues eso es para evitar errores típicos que ocurren cuando la gente es descuidada y hace cosas, programas, digamos, para usuarios y cosas así, en donde uno realmente puede ocultar un poco con este otro nuevo tipo de arreglos, uno puede ocultar un poco esa complejidad, pero llega un momento en el que uno en computación científica tiene que hacer manipulación de arreglos primitivos y tiene que entender un poco esto de la memoria y en dónde están ubicadas las cosas y todo eso que vimos la vez pasada, entonces es bueno que ustedes lo sepan. No lo vamos a utilizar a profundidad, al final vamos a ver que casi todo lo podemos hacer con vectors, pero es necesario que ustedes sepan de todas maneras cómo hacer las cosas o qué pasa cuando hay un problema, entonces qué significa el nombre del arreglo, que era la dirección de memoria, qué significa por qué este arreglo, digamos, es rápido o no es rápido, pues porque los arreglos están contiguos en memoria, entonces yo puedo saltar rápidamente una posición a otra, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso es importante, es un conocimiento que todavía es útil para este nicho que son los físicos y los matemáticos y los que hacen computación científica, que es un nicho, es un subconjunto pequeño de todos los que programan posiblemente en C++. Bueno, no sé si en C++, en general en programaciones C++ de pronto sí es un grupo apreciable, pero no tengo datos para soportar esto que se va firmando. En todo caso voy a irme a la máquina virtual que ya tengo abierta la página con las presentaciones y voy a... creo que sí ya está descargado. Vamos a poner esta máquina virtual en full screen. Y estos colores. Ay, sí, amor. ¿Ustedes pueden ver mi escritorio bien? ¿Están viendo como la consola y el navegador todo bien? Sí, pero que sí está bien. Listo, gracias. Entonces, bueno, voy a agrandar un poquito. Para que vean mejor. Y ya, aquí está abriendo el repositorio. Yo lo que quiero ver es que hayan descargas. Y aquí en descargas... No, aquí no está. Entonces la voy a descargar otra vez. Arreglo noticias y apuntadores. Aquí es donde estamos nosotros en este momento. Y entonces hoy lo que vamos a ver es una pregunta que me hicieron la clase pasada. Y era, ¿cómo hacemos para pasar arreglos a una función? Alguien me hizo esa pregunta. Entonces... Perdón, pero es que esto... ¿Quiero descargarla? No, quiero nada más. Entonces vamos a ver hoy eso. ¿Cómo hacemos para pasarle a una función? ¿Cómo empezamos a hacer cálculos con los arreglos? El típico es... Tenemos un arreglo que está, digamos, aleatoriamente... Lo llenamos de forma aleatoria. Entonces le queremos calcular estadísticas. Por ejemplo, el máximo, el mínimo, el promedio, la versión estándar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se va a hacer nuestro ejemplo para que podamos trabajar nosotros y ver cómo utilizar los arreglos. Y de nuevo lo vamos a hacer de las tres maneras posibles, que son con arreglos primitivos, con vectors y con Arrays. Todo esto para que tengamos como un poco claro. Y de hecho yo creo que me voy a dedicar solamente a que utilicemos arreglos primitivos o vectors. Yo, sí, la verdad me voy a restringir solamente a eso, para que podamos comparar y poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a utilizar los vectors cada vez más. A ver, mirar qué tenemos de la clase pasada. Se queda Array, ArraysExample, ArraysListos, nada más. entonces vamos a crear una carpeta para el día de hoy ya estamos en octubre 7 eso si octubre 7 entonces a raíz 2 entramos ahí y vamos a mirar nuestra presentación yo creo que ya la descargó, la voy a abrir aquí desde la consola y donde está 16 esa numeración ya no significa nada solamente es para organizar un poco las cosas entonces vamos a ir avanzando entonces listo, hagamos este ejercicio vamos a hacer este ejercicio de crear un arreglo de n doubles lo vamos a llenar de forma aleatoria eso también repasamos con utilizar números aleatorios calculamos estas estadísticas verificamos que nos esté dando bien esto es importante porque que tal esté mal nuestro arreglo y luego pues lo extendemos a cualquier tipo de tamaño entonces esta es la forma en la que ustedes pasan arreglos a una función digamos que su función no retorna nada entonces es void listo se va a llamar auxiliar o lo que sea y para decirle que va a recibir un arreglo entonces uno le dice que le pasa digamos esto es un arreglo cognitivo entonces uno le pasa esta forma de sintaxis uno le dice que es un arreglo de enteros le pone el nombre local y le pone estos corchetes con simplemente haber hecho esto ya la función sabe que va a recibir un arreglo no es tan difícil simplemente hay que añadirle estos corchetes pero tiene un significado por debajo el significado por debajo es que el arreglo por defecto se pasa por referencia ¿alguien recuerda que significa que se pasa por referencia? que los cambios que se hagan de los datos de las variables en la función si afectan al array perfecto muchas gracias se afectan los datos entonces ¿y por qué creen ustedes que eso sucede? ¿por qué será que no se pasa por copia para proteger los datos? obviamente no tienen que saberlo pero a algunos se les ocurre el porqué ¿qué ventaja de la protección dejamos por referencia? que no se inicialicen otra vez que no come memoria exacto no crean nuevos objetos que sean una copia de la original y pues obviamente con los arreglos eso es algo que es importante porque yo no quiero que si tengo un arreglo de un millón de datos cuando ya veo una función sobre ese millón de datos se me crea una copia de otro millón de datos eso sería muy lento y muy ineficiente entonces por esas razones que realmente se pasan siempre por referencia y entonces hay que tener cuidado ¿y cómo hacíamos entonces cuando pasábamos algo por referencia pero no queríamos que fuera modificado? ¿qué era lo que hacíamos? ponerle valor constante ponerle const perfecto muchas gracias excelente le ponemos un const entonces aunque fuera por referencia era una referencia constante por lo tanto no podía cambiar entonces esta es simplemente la manera en que nosotros podemos pasar nuestros arreglos y pues vamos a hacer ahora este ejercicio utilizando creando un arreglo aleatorio vamos a llamar a una función que por ahora le calcule simplemente el promedio y nos devuelve el promedio entonces vamos a ver cómo se hace eso entonces voy a ir a la consola voy a abrir mi programita imax array statistics punto cpp voy a abrir así grandote voy a meter la fuente y entonces bueno vamos a empezar como yo quiero imprimir cosas a la pantalla entonces include iostream inmain inmain void bueno int arcc char arcb para no perder la costumbre el tono es cero entonces esto es y pues queremos hacer una función que se llame statistics que nos va a retornar por ahora un double statistics y por ahora esta función va a recibir un arreglo entonces si es un arreglo de doubles pues yo tendría que escribir double lo voy a llamar data localmente y le pongo esto recordemos que así estamos pasándolo por referencia o sea que puede ser modificado si no nos olvidemos de eso ya vamos a ver que significa eso para recordarlo que lo podemos modificar entonces hay que tener cuidado y bueno entonces digamos que nosotros queremos hacer esto acá vamos a hacer algo algo ok calcular el promedio entonces vamos a declarar aquí nuestro arreglo es un arreglo primitivo estático todavía no hemos visto cómo hacerlo dinámico entonces vamos a decir vamos a tener aquí un tamaño int n igual vamos a hacerlo de 10 double double que array llámelo por ejemplo y le vamos a decir que es un arreglo de tamaño 10 y que me dicen ustedes será que lo dejo así o yo debería hacerle algo más cuando declaro mi arreglo deberíamos inicializar el arreglo excelente o sea no se olviden chicos de eso por favor siempre tenemos que inicializar las cosas en un valor por defecto para que todo nuestro programa digamos no tenga sus comportamientos indefinidos recordemos que si yo lo dejo así y yo de pronto de una vez cojo y llamo mi función statistics evaluado en mi array pues entonces vamos a tener un montón de valores de memoria basura y nos van a dar valores raros en nuestras llamadas a función y el comportamiento de nuestro programa va a estar indefinido voy a hacer esto así y después digamos que lo voy a imprimir entonces díganme ustedes que digo ya 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 si yo lo llamo así que será que que será lo que sucede así como tengo esta función será que esto esto compila ustedes que dicen como tengo este programa si esto de pronto compila pero pero ustedes que dicen funciona vamos a ver que nos dice el compilador miren el compilador lo que está diciendo entonces dice la función double statistics double y miren que si observan que aquí no sale un corchete ni nada de eso sino que sale como un asterisco este asterisco es la forma en la que uno representa los punteros y los punteros como les decía en la clase pasada son variables que guardan direcciones de memoria entonces como los arreglos se pasan por dirección de memoria por referencia entonces él lo que dice es esta función recibe un puntero ¿sí? eso es lo que quiere decir realmente entonces está diciéndome warning no hay un statement del return en la función que retorna algo que no es vacío nosotros dijimos que esa función statistics debería retornar algo ¿cierto? un double y no lo estamos retornando pero miren que esto compiló porque esto es un warning que no lo volvimos fatal entonces si yo hago un ls ahí hay una punto out y miremos a ver que imprime listo este programa compiló aunque con warnings pero compiló y corrió ¿y ustedes qué dicen? ¿eso está bien o está mal? terrible está terrible si yo lo corro varias veces se repite pero eso puede ir cambiando también pues porque obviamente no tiene sentido lo que estamos haciendo acá si esto se está retornando una función que no retorna nada pero programa compila esto lo quiero dejar claro y lo quiero mostrar así es porque no quiero que ustedes como programadores piensen que porque un programa compila ya está bien eso es un primer paso de varios de varios pasos para estar seguros de que el programa está bien entonces bueno vamos a implementar nuestra función statistics para hacer algo útil ¿cierto? entonces damos mil y obviamente empezamos en cero y después yo lo voy a retornar retornamos cero listo entonces vamos a ver si esto compila sin warnings miremos esto ya compiló sin warnings entonces ya está bien el programa o ustedes qué dicen ahora el promedio de cualquier cosa me da cero ¿no? entonces compiló sin warnings pero la lógica todavía está mal entonces ustedes ¿cómo implementarían esto? ¿cómo harían para calcular el promedio? ¿el promedio cómo es? ¿alguien me recuerda cómo se calcula un promedio normal? listo no nos pongamos que la normal suma de los elementos del arreglo suma de los elementos y después lo dividimos por el número total ¿cierto? listo listo entonces ¿cómo lo escribiríamos? ¿quién me ayuda? ¿qué hago? ¿un for? ¿un qué? digamos que uno estaría inclinado a hacer esto por i i igual cero mientras i sea menor que n más más i ¿cierto? ¿cuál problema le ven a esta aproximación? o si no hay problema pues díganme que no hay problema no hay problema todas las preguntas son para ver ustedes qué piensan el n no está no está definido ni declarado ni inicializado perfecto o sea no se sabe quién es n entonces el n está es por aquí en la función main es local a la función main entonces ¿cómo corregimos eso? ¿cómo hacemos para saber el tamaño? y es que este es el punto clave ¿cómo hacemos para saber el tamaño de data? nos tocaría pasarlo directamente tocaría pasárselo con un argumento muy bien ¿y saben por qué? porque es que los arreglos primitivos no saben cuánto miden ese es como el verdadero y gran problema de estos elementos hace un poco creo no sé si en el estándar 2017 o 2020 apareció déjeme yo lo miro de una vez apareció un no sé una utilidad cppreference std6 creo que se llamaba std6 sí aquí está vamos a ver tan tan no sé qué second version third version std6 entonces con esto aparentemente uno puede sacar las direcciones perdón el tamaño de un de un qué de un arreglo primitivo pero déjeme ver cuál sería la versión que funciona si esto es con diferencia de punteros entonces déjeme ver esto es de c++17 creo que es la cosa c++20 es demasiado 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 adelante no por ahora no lo vamos a utilizar es un estándar demasiado demasiado nuevo entonces ese es el problema con los arreglos primitivos que nos toca pasar el tamaño o sea hay que crear aquí int size por ejemplo entonces aquí tendremos que llamar nuestra función diciéndole que el size es n porque es que no hay otra manera ellos no saben cuánto miden ellos solamente son una dirección de memoria ¿listo? es como la dirección de un caso de cuántas personas nos viven ahí señor y la sintaxis que usted mencionó en nuestra última clase que era pues que iteraba automáticamente sobre todos los elementos del 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 array que era por ejemplo for abre paréntesis el tipo de dato number dos puntos y el arreglo perfecto esa era la parte donde yo ahora porque es que la pregunta era ¿será que de alguna manera desaltarnos y evitar precisamente el saber ese tamaño en este problema específico? hay momentos en que eso no se puede hacer digamos que uno no sabe realmente el tamaño del arreglo y lo necesita explícitamente pero en este problema que estamos haciendo hay una manera de zafarnos y esa manera de zafarnos es exactamente como dice él nosotros podríamos hacer esta trampa podemos decir for entonces auto val in data y vamos a ver si el compilador nos ayuda entonces digamos que esto era porque no sabíamos ya ahorita lo completamos no sabíamos el tamaño entonces voy a quitar otra vez esto voy a decir tal vez no necesitamos hacer esa vaina alright tal vez no necesitamos ponerle el tamaño entonces vamos a utilizar el for y yo podría por ejemplo ir contando por int y igual cero y aquí dentro de esto yo podría ir diciendo min más igual al valor que acabo de leer ii más más y obviamente cuando yo salga de esto pues como yo fui contando cada uno de mis elementos ii pues va a tener el tamaño ¿cierto? entonces al final yo podría retornar min sobre ii ¿qué tal? esa era tu idea ¿cierto? sí perfecto entonces vamos a ver si esto sí se puede hacer porque de esta manera miren lo que estamos haciendo recorriendo de forma automática nuestro arreglo y vamos a ir contando cuántos elementos tiene y al final retornamos el promedio entonces vamos a ver si esto compila yo estoy casi seguro de que no va a compilar por una razón pero ya les digo entonces miren que no nos compila la idea es muy buena y entonces uno diría pues aquí digamos el compilador el compilador deberá ser inteligente y pues ver que esto se puede hacer pero miren que él está diciéndoles que en la línea 22 hay un problema hay una cosa llamada begin que él no conoce no sabe cuánto vale ni el end ¿qué es eso? cuando nosotros estamos declarando este auto va el no sé qué él internamente está utilizando unas funciones que se llaman begin y se te de end para encontrar dónde arranca y dónde termina nuestro arreglo de datos ¿listo? pero resulta que pasa lo siguiente la vez pasada nosotros nos funcionó súper bien esto porque estábamos ejecutando estos for automáticos o estos for each dentro del mismo bloque donde se declaraba el arreglo entonces para el compilador era claro cuál era el tamaño de nuestro arreglo de hecho aquí es una bobada lo he hecho así era serene el compilador sabía el tamaño del arreglo entonces para él era claro dónde era el begin dónde era el end pero cuando nosotros llamamos a una función esta función está en otra zona de ejecución ya sabemos que tiene sus propias variables locales y aquí dentro de esta función él no sabe lo único que tiene información es esto chicos esto una dirección de memoria pero él no sabe en dónde termina de pronto él podría saber el begin pero ni siquiera eso le basta entonces él no puede hacer esta transformación y por eso no podemos utilizar este for automático lastimosamente dentro de la función porque él no puede saber dónde termina dónde empieza porque no sabe este arreglo estático cuál era su tamaño porque no lo estamos corriendo dentro del mismo alcance mira que si yo cojo este for voy a comentar esto voy a decir de qué reto puede ser otra vez si yo lo pongo acá así si lo pongo acá ven que yo trato de compilar data ah bueno obviamente aquí no se llama data se llama array miren que esto compila ah bueno no porque no tenemos aquí el min double min igual 0.0 o sea si yo lo vuelvo aquí completamente local toda mi función vamos a hacer así ya me hace caso compila entonces mira que cuando yo lo corro acá en la zona donde declaré mi arreglo estático él sabe dónde sacar el bing y el n él tiene digamos esta información en este alcance en este bloque de código tiene esta información del tamaño entonces no hay ningún problema pero cuando yo lo hago dentro de una función donde no tenemos esa declaración de nuestro arreglo él tiene problemas entonces no nos salvamos ¿cierto? entonces nos va a quitar bueno va a quitar todo esto otra vez y entonces al final la solución definitivamente es que nos toca a nosotros pasar el tamaño no hay otra opción no hay otra opción tenemos que pasar esto acá pero si queda claro José Ignacio que te cambié el nombre perdón ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Alejandro ¿sí queda claro por qué entonces no podemos usar el for? sí profe gracias con gusto o sea es una buena idea pero lastimosamente por restricciones del lenguaje no la podemos usar entonces tenemos que pasarle vamos a llamarla esta statistics 1 y entonces tenemos que pasarle sí señor tenemos que pasarle el tamaño lo puedo pasar como const lo puedo dejar así no importa y pues ahora así seamos juiciosos yo no quiero que se me modifique el arreglo porque va a calcular una estadística que no tiene por qué modificar mi arreglo entonces lo voy a aclarar de esta manera in size ya podemos hacer esto y pues aquí ya nos queda más sencillo porque le puedo decir min más igual a data de ii y luego y luego podemos retornar min sobre size obviamente no estamos programando defensivamente no estamos verificando que size sea mayor que cero eso es algo que habría que verificar si esta función después ya la va a utilizar en algo serio estoy haciendo las ciencias y cortas simplemente porque sean un ejemplo concreto y rápido pero pilas que cuando uno programa no tiene que estar pensando en las posibles causas de error que son por ejemplo que el size sea negativo entonces que hacemos ahí si tendríamos que imprimir un error pues bueno por ahora la dejamos así y esta por fin parece ser nuestra función que calcula el promedio vamos a ver si si funciona entonces están entonces aquí las barren algo claro porque no estoy llamándola bien cierto tengo que llamándole el tamaño n esa ticsis 1 se llama listo compiló corrió y nos dio esto y eso por qué así qué fue lo que pasó el arreglo no está inicializado ah verdad sí señor el arreglo no está inicializado entonces vamos a inicializarlo pues por defecto lo vamos a poner en ceros voy a volver a compilar y a correr y ya me dio que el promedio es cero pues eso está bien una cosa interesante es que ustedes digamos pueden jugar con este con este con estos dos parámetros digamos que uno puede pensar que esto es una limitante sí o no uno puede decir no pero es que me toca mandar un montón de información por qué me toca hacer esa cosa tan horrible pero esto también es tiene sus ventajas porque por ejemplo ustedes podrían decirle yo quiero calcular el promedio solamente de la mitad de la primera mitad de mi arreglo qué cambiarían ustedes en todo este programa para calcular el promedio solamente de la primera mitad n medios n medios entonces pi ya estoy calculando el promedio solamente de mi primera mitad entonces también tiene sus ventajas cierto es como flexible y ahora una pregunta un poquito más sutil cómo haríamos para calcular el promedio de la segunda mitad entonces les cuento la segunda mitad pues obviamente está arrancando más adelante es decir recordemos que cuando nosotros mandamos recordemos esto el nombre de nuestro arreglo array en este caso es un puntero si a la primera dirección a la primera dirección a la casilla donde inicia el arreglo entonces cuando yo llamo esto así evidentemente pues él va a empezar desde esa primera casilla si yo le pusiera aquí más uno qué creen que significa ese más uno dónde irá a empezar ahora nuestro nuestro cálculo sigue empezando la primera casilla empezará en la segunda será en la segunda casilla vamos a ver si compila porque no estoy segura sí va a empezar en la segunda casilla recordemos que tenemos casillas a ver vamos a hacer lo siguiente aquí un ejemplito rápido esto es array tiene la casilla 0 la casilla 1 2 3 4 5 6 ¿listo? entonces aquí lo que quiero poner es qué significa nuestro arreglo original qué significa por ejemplo array más 0 array más 0 pues está apuntando precisamente a esta casilla ¿listo? si yo digo array más 1 pues lo que le estoy diciendo es que ya no arranque aquí sino que arranque acá estamos corriéndolo pero ojo porque eso no es sumarle un 1 si esto es un arreglo de doubles yo le estoy diciendo es que salte un bloque de un double entonces él en la memoria no va a saltar solamente incrementando un bit o un byte sino que va a saltar incrementando lo que ocupa un double eso se llama aritmética de punteros si yo le pongo aquí un 2 pues entonces él salta el tamaño de dos doubles y se ubicaría acá entonces si ven que yo también le puedo cambiar el inicio entonces ¿qué creen que yo debería escribir acá si quiero calcular el promedio de la segunda mitad ahora estoy en Google Maps aquí se puede escribir en español sí entonces ¿qué me dice? que escribo acá para calcular el promedio de la segunda mitad o la segunda mitad ¿dónde arranca? mejor dicho Array más n medios Array más n medios ¿y qué tamaño? n medios entonces yo puedo empezar a jugar así pero por ejemplo yo puedo cometer este error Array más n medios y le digo tamaño n ¿qué error cometí acá? ¿qué creen que va a pasar ahí? va a acceder a memoria que no está que no está el arreglo exacto entonces vamos a ver que dañar programas es buenísimo entonces vamos a compilar vamos a correr pero miren que esto me botó un valor pero luego no habíamos inicializado todo en cero ¿no debería darme un promedio cero? ¿por qué me dio esto? precisamente por lo que le dijeron o sea si yo estoy en la mitad del arreglo solamente me queda la mitad para recorrer pero yo estoy recorriendo todo un arreglo desde ahí entonces me estoy saliendo a mi memoria y estoy leyendo y pues para detectar ese tipo de corrupciones de memoria se acuerdan de los sanitizers si los vimos ¿cierto? la vez pasada ¿los vimos o no los vimos? lo parece que sí ¿ustedes me recuerdan si vimos esta banderita o no la vimos? sí sí los vimos listo entonces yo le pongo esta banderita al sanitizer el sanitizer va a verificar que yo como programador no esté cometiendo errores de corrupción de memoria o sea no me voy a verificar todo pero me agarra bastantes tiene que volver a compilar acá y ahora este programa que corría lo más de bonito pero me va a me da un error ahora me está botando un error de sanitizers porque precisamente yo me estoy saliendo me estoy saliendo de mi arreglo y entonces incluso yo podría decirle puedo recompilar esto con una bandera menos g para que le ponga cíngulos de debugging y cuando lo corro bueno me bota el error de sanitizers y aquí él me dice bueno tengo un stack buffer overflow y me está diciendo que ocurre en la línea 13 entonces yo voy acá y mire esta es la línea 13 cuando estoy llamando a la función aquí me estoy saliendo y pues digamos que con esto uno ya tiene toda la información que necesita bueno aquí les bota la memoria RAM cómo está y dónde fue que se salieron etcétera etcétera pero digamos que por eso es útil que ustedes sobre todo cuando están trabajando con arreglos primitivos pues utilicen estas banderas del sanitizer ¿si? acostúmbrese ustedes van a ser programadores con buenas costumbres ¿si? entonces por favor utilizar los sanitizers en la medida de lo posible bueno entonces es flexible esta sintaxis o sea tampoco es que sea tan maluca es muy flexible pero requiere que el programador sea cuidadoso y esa es una de las grandes causas de errores en la programación el salirse de los de los arreglos el utilizar bien los punteros entonces en cierras macice todo el mundo dice ah que es que manejar la memoria es uno de los grandes problemas pues si o sea la responsabilidad se le pasa muchísimo al programador y como ustedes de tal manera en algún momento tendrán que manipular ese tipo de cosas entonces tienen que tenerlo claro ¿bien? tienen que tenerlo claro para que ustedes puedan digamos más o menos entender que es lo que está sucediendo acá entonces tiene sus ventajas y desventajas es muy rápido y toda la cosa pero hay que tener cuidado con este gran poder pues hay una gran responsabilidad entonces bueno lo dejamos así vamos a dejar aquí esto como a raíz de clarification ¿sí? aquí bueno esto era un ejemplito ya lo voy a quitar aquí lo vamos a decir como processing voy a crear aquí otro bloque que sea como array filling porque ahora sí lo vamos a llenar de números y aquí ya termino entonces ¿ustedes qué harían para probar que esta función de estadística está funcionando bien? ¿con qué lo llenarían? ya lo probamos con ceros ¿con qué más lo llenarían ustedes? ¿qué se les ocurre? en este momento estamos pensando cómo probar que la función está bien ¿sí? entonces ¿ustedes con qué con qué llenarían ese arreglo para probar que su función está bien? profe una pregunta si digamos en vez de ponemos el for ponemos un for each para hallar el promedio no como una función sino dentro del main y y ponemos el data más un medio ¿no habría ningún fallo? ¿le daría solo la segunda mitad? pues si tú haces un for each dentro del main tú no tienes control de hasta dónde va él entonces te tocaría a ver digamos que si uno lo pusiera ahí por auto valor bueno lo podemos hacer por referencia por copia pero lo hagámoslo por copia valor en array aquí tú no tienes control es el compilador el que va va a moverse a través del arreglo entonces tú no tienes control del final por ejemplo él mismo va él siempre lo va a hacer desde el principio al final tú lo máximo yo no sé si esto funcione pero lo máximo que uno podría hacer es como cambiarle el inicio pero no podríamos cambiarlo en el final entonces digamos que si tú lo que quieres es poder hacer esas manipulaciones de inicio final así a mano pues el for each no es el que te sirve ¿listo? ¿alguien propone con qué llenar esto para un promedio que nosotros sepamos fácil si yo lo lleno de uno ¿cuánto debería ser el promedio de eso? uno 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 ¿cierto? yo puedo entonces digamos llenarlo de un valor random vamos a ponerle menos 9.8765 y el promedio me debería dar menos 9.8765 ¿cierto? más o menos si yo lo lleno con esto entonces ¿cómo puede llenar un arreglo rápidamente? uno puede llenar un arreglo rápidamente hay pues con un for obviamente un for automático entonces escribamoslo uno puede decirle auto val igual bueno para todos los valores que estén dentro de mi array esto si lo puedo hacer acá porque no está dentro de otra función entonces entonces para cada uno de estos valores voy a decirle val igual a x entonces ya lo llené ¿está bien así o qué? bueno vamos a mirar que dice el compilador tan tan corro y me dio un promedio cero ¿qué fue lo que pasó? ¿qué error cometí? nos faltaría un ampersand para que también modificara el array muy bien tengo que pasarlo tengo que decirle que esto no es una copia sino que es una referencia de los elementos del array para modificarlo excelente entonces lo guardo lo compilo lo corro ah y ahora sí menos 9.8765 parece que está bien ¿cierto? entonces si ahora le pongo no sé menos 19 vamos a compilar vamos a correr se ve como bien parece que está funcionando entonces para este tipo de cosas funciona perdón con ustedes a ver que me salto por allá para este tipo de cosas parece funcionar ¿dónde está la máquina? y pues esto que estamos haciendo nosotros se llama testing estamos creando como un procedimiento de testeo para nuestra función estadística uno que nos permita tener como confianza en esa función esto es algo que no vamos a ver en mucho más detalle más adelante hay herramientas para que uno le diga bueno ya quiero que cuando le mande esto me dé esto cuando no sé qué verifique que me corran estos test y bótenme el reporte al final de si los test pasaron o no esto es para cosas más grandes pero quiero que les quede en la cabeza un poquito que uno siempre tiene que probar las funciones y esas pruebas que uno hace ojalá las pueda escribir dentro de un programa para tenerlas ahí y correrlas cada cierto tiempo y verificar que su programa pues está pasando las pruebas muy importante por ejemplo cuando hagan sus test hizo algo así y eso es independiente incluso de la programación sea en C++ o en Python o estén haciendo un programa en Excel en su tesis siempre probar con cosas conocidas no se olviden de eso otra buena práctica de programación y casi que obligatoria práctica de programación probar con cosas conocidas bueno entonces esta es una manera de llenarlo pero como la idea es que ustedes aprendan también a utilizar la librería estándar de C++ entonces hay un algoritmo que se llama FILL que nos permite hacer esto de llenarlo con un valor de forma genérica entonces voy a ir acá cppr3 FILL la escribí mal pero ahí va a salir este C++ no lo miren miren siempre cppr3 y y aquí está el algoritmo miren que estoy en la librería de algoritmos 100++ tiene una librería grandísima de algoritmos y entonces básicamente pues ustedes lo que tienen que hacer es incluir algoritmo dentro de sus encabezados y simplemente utilizan esto le dicen FILL le dan el inicio le dan el final puede ser esto pero eso es solamente para vectores o digamos contenedores modernos para los arrays no nos funciona así tan fácil y le decimos con que se llena entonces aquí está la descripción dice donde está donde está la descripción sí aquí está asigna el valor que se le envía miren que entonces son un montón de templates por eso ustedes tienen que saber un poco de templates también se le envía un valor y entonces él lo que hace es llenar nuestro arreglo con ese valor entonces es fácil primero tenemos que venir acá incluir algoritmo aquí está entonces simplemente le decimos lo siguiente STDFILL le decimos el inicio y el final entonces el inicio ojo que esto es un arreglo primitivo entonces array el final sería array más n cierto ese es el final y le decimos con qué valor con el valor X y esto reemplaza pues este por que tenemos aquí ok entonces si lo hacemos de esta manera yo compilo corro y pues me da lo mismo el arreglo se llenó apropiadamente eso entonces voy a copiar este código en el Python Tutor C++ para que veamos un poquito la visualización vamos a ver si se puede ok hijo me haces un favor le preguntas a mami que si ya le dio las 11 a la niña gracias y ahorita tengo que acostar entonces vamos a quitar esto control V ya lo pegué aquí entonces vamos a visualizar ese execution vamos a ver si nos funciona que la vez pasada estaba fallando el servidor bueno es que aquí la sintaxis para él cambia entonces lo vamos a poner así a ver si así lo acepta bueno entonces dejémoslo vaciar si no me molesta ah ya 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 sé que es lo que está pendiente él necesita que esto sea una constante para que esté seguro esta versión del compilador viejísima necesita que esto esté claramente explícitamente declarado una constante las versiones que nosotros estamos usando en la máquina virtual no van a necesitar eso pues ya lo entienden aunque es bueno ponerlo no está de más finalmente esa línea no va a cambiar ¿cierto? entonces debería ser constante a ver está busy vamos a ver si de todas maneras no parece que está está demasiado eh muerto vamos a ver si otra vez a ver si va a sí está muerto toca darle tiempo entonces volvamos acá tenemos la función que calcula la estadística la array la array fin ta 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 las estadísticas y lo estamos llenando con este algoritmo hay otros algoritmos mientras hay otros algoritmos dentro de la librería de algoritmos que son útiles para todo esto que nosotros estamos haciendo ahorita de llenar de llenar ¿qué? de llenar containers ¿sí? contenedores como los que estamos utilizando acá el de generar el de transformar el de simplemente como llamar unas funciones normalmente son funciones lambda vamos a ver en qué consiste vamos a mirar transform y hay otro que se llama iota voy a darle click aquí en la librería de algoritmos para que nos salgan todos los algoritmos que podemos utilizar esta librería de algoritmos pues tiene obviamente algoritmos de organización del sort entonces quiero mostrarles aquí cosas que se pueden utilizar se pueden utilizar por ejemplo estos algoritmos que verifican predicados o sea si todos los elementos de un arreglo cumplen cierta condición esto retorna un true si alguno no la cumple pues esto retorna un false any of es si al menos uno cumple la condición none of es si ninguno ¿cierto? hay otros for each explícitos donde uno lo que puede hacer es no es simplemente un for automático sino que es un for automático pero uno le aplica una función a cada uno de los elementos ¿sí? es lo mismo es como hacer un for automático los que venimos haciendo nosotros con una referencia y poniéndole una instrucción compleja allá adentro tenemos cosas que cuentan cuentan cuántos de nuestros de nuestros ¿qué? de nuestros elementos cumplen cierta condición y bueno hay un montón más yo más adelante les voy a mostrar más ejemplos de esta librería hay para buscar buscar si se cumple cierta condición hacer copias bueno mover llenar el film el que estamos viendo ahorita transformar aplicar una función a un conjunto de elementos eliminar también de nuestros arreglos si cumple ciertas condiciones por ejemplo invertirlo moverlo hacia la izquierda hacia la derecha desordenarlo hacerlo en random shuffle entonces completamente desordenarlo sacar una muestra cuando uno quiere digamos de un arreglo sacar de un arreglo de tamaño K sacar N elementos entonces eso se puede hacer así mirar si todas son únicas partirlo verificar si está ordenado o no ordenarlo y por aquí hay uno que se llama IOTA es el que estoy buscando espera un momentico este IOTA que está acá son como operaciones numéricas este IOTA nos permite rellenar el el arreglo utilizando como elementos sucesivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas así también podemos calcular como una acumulación hacer productos digamos internos entre entre dos arreglos y hacer un montonón de cosas extras esto es gigantesco como para verlo en unos minutos pero pues la idea digamos es que hay un montonón de algoritmos que ustedes pueden utilizar y esos algoritmos en las últimas versiones del estándar de C++ también se pueden volver se pueden volver paralelos también se pueden ejecutar en forma paralela y eso implica entonces que ustedes simplemente utilizando el algoritmo y diciéndole que cambie la política de ejecución a paralela pues ya paralelizar su programa entonces por eso tiene varias ventajas su código no cambia casi nada y se vuelve muy genérico entonces por ejemplo aquí el IOTA está diciendo que vamos a llenar nuestro arreglo con números desde menos 4 en adelante esta es una lista bueno no importa un contenedor que tiene 10 elementos y pues esto se va a llenar entonces el valor de menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 5 listo son 10 elementos empezando a menos 4 entonces esa es otra forma en la que podemos llenar nuestro arreglo cierto y verificar cuánto nos da el promedio entonces voy a comentar esto que tenemos acá este test ya parece que lo está pasando pero pues es muy manual lo que hicimos acá nosotros y lo que podemos decir ahora es que vamos a utilizar IOTA y vamos a llenarlo desde 1 entonces va a ser 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta N cuánto nos tendría que dar el promedio que dicen ustedes cuánto nos tiene que dar este promedio en este caso ¿alguien recuerda el problema se ve hoy y le dije la sumatoria 1 más 2 más 3 esto nos da 6 que esto es lo mismo que 3 por 4 sobre 2 ¿sí o no? esto es lo mismo 1 más 2 más 3 más 4 esto es 10 que es lo mismo que 4 por 5 sobre 2 entonces bueno ya está la regla más o menos recordarla está N esto nos daría N por N más 1 todo sobre 2 y si yo divido esto entre N para sacar el promedio todo esto está dividido entre N todo esto está dividido entre N entonces me queda todo esto dividido entre N y por lo tanto el promedio me tendría que dar N más 1 sobre 2 entonces en este caso en este problema particular que lo estoy llenando con elementos así seguidos 1 más 2 más 3 lo que me va a imprimir esto pues es N medios N más 1 medios tenemos 11 perdón tenemos 10 10 es N entonces sería 12 sobre 2 5.5 o sea así se nota yo también no salme en verlo festiv voy a ver como si ah tengo que incluir domenica perdón ya compiló corremos y pi ahí está 5.5 si le ponemos a esto a este N 100 entonces sería bueno pongámosle 99 para que quede bien bonito 99 más 1 es 100 o sea que el promedio de esto nos tiene que dar 50 50 ahí está entonces parece que nuestra nuestra que nuestra nuestra nuestro arreglo o nuestra función de estadística está funcionando bastante bien pues al menos en estos casos conocidos donde tenemos la solución teórica la podemos comparar pues nos está dando bien entonces ya tenemos como más confianza y de paso hemos aprendido cómo pasarla a arreglos entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente yo lo que quiero es ahora llenarlo con números aleatorios y entonces ya no quiero poner tanto código acá quiero simplemente llamar a una función aquí fill fill array data le vamos a mandar el data le vamos a mandar el size y quiero que ella haga cualquiera de estas cosas allá adentro entonces les voy a subir este código a ustedes y ustedes van a llenar esta parte de cómo declarar esta función y por dentro pues que escribirían lo que quiero es que se llene de lo que queremos al final es de números aleatorios que se llene con números aleatorios pero por ahora lo que quiero es que ustedes verifiquen que ustedes implementaron bien la función fill array haciendo pues lo siguiente simplemente la declaran la implementan y verifican que todo esto les esté dando igual o sea que les vuelva a salir el 50 ahí con un valor de n igual a 99 eso es lo que necesito que les dé por ahora y luego miramos con los números aleatorios yo les voy a subir esto al repositorio ¿cómo es que se llama esto? array statistics y para no quemar mi contraseña voy a dejar de compartirle la pantalla o voy a dejar de compartirlo la pantalla y y y y y y y y listo, ya lo subí al repositorio entonces ahora les queda a ustedes esa tareita y yo vuelvo pues en un momentico bueno sí ya definitivamente ahorita yo quería me llegó un correo de unas personas del observatorio nacional de género o algo así que eran candidatos como para ese comité ahorita hay una votación de eso de ir a la universidad y me pidieron un tiempo para hablar tal vez ya les dije muy tarde y no recibieron no han leído mi correo, les quería dejarlo ahorita cinco minutos pero pues no han escrito nada entonces la tarea en este momento más bien es esta de programación ya saben, tienen que implementar esa función fill and write y que funcione exactamente lo mismo, no hagan nada de nuevo todavía a menos que ya les funcione bien en este caso que les funcione exactamente lo mismo aquí cuando la llenemos con iota cuando ya les esté funcionando eso pues prueben a ver cómo harían para llenarlo con números aleatorios y por ahora números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1 digamos eso no no es más si tenemos números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1 yo esperaría que el promedio de esos números pues sea 0,5 ¿cierto? entonces vamos a ver obviamente eso depende del tamaño de la red entonces arranquen ya por favor vamos a ver Gracias. 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 Bueno, listo. Entonces, ahora yo lo voy a hacer. Esto es una función que no me retorna nada, porque ya simplemente va a llenar el arreglo y ya va a recibir mi arreglo, pero pues, obviamente no puede recibir el arreglo. Constante, porque lo va a modificar. Entonces, en este caso, pues, yo le tengo que quitar el const. La voy a aclarar aquí abajo. Creo que no está mostrando la pantalla. Ay, disculpe. ¿Ya la ve? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Gracias. Entonces, lo que hice simplemente fue, pues, la declaración. Es igual que statistics one, pero, pues, no le pongo constante los datos, porque, pues, esta función sí va a modificar mis datos. Y la voy a poner aquí. Y, pues, lo único que voy a hacer es copiar. Copiar este código que tenemos aquí abajo. Adecuando los nombres. Entonces, aquí no se llama array, se llama data. Data. Y aquí no se llama n, sino que el tamaño, pues, es size. Y esa que quedó comentada, pues, también por si acaso la arreglo. Data size. Y, pues, aquí también uno puede jugar con eso de solo llenar una parte, ¿no? Data, no sé qué. Listo. Entonces, miren, yo solamente hice la función y aquí la estoy llamando. No voy a cambiar absolutamente nada más. Voy a verificar que esté obteniendo lo mismo de antes. Esto es muy importante. Cuando ustedes hagan cambios, tienen que verificar que están obteniendo los mismos datos de antes. Porque si no, pues, hicieron algo malo. Entonces, no cambiar los parámetros de ejecución. Me está diciendo data is not declared. Sí, aquí se llama array. Y aquí se llama n. Listo. Ya compiló. Y lo corro. Y me dio 50. Entonces, lo hice con una nueva función. Y me está reproduciendo lo que tenía antes. Entonces, puedo continuar. No se pongan a escribir nuevas funciones y a cambiar más cosas. Porque entonces no van a saber si su función reproducía lo de antes. Lo ideal es, uno ha escrito unos tests, ¿cierto? Unos tests que verifican que cuando se llena de esta manera, de esta otra, pues, me da cierto valor. Entonces, uno vuelve a correr los tests. Y eso le está garantizando, pues, que no ha metido errores nuevos. Listo. Listo. Entonces, con esto ya está. Y ahora, pues, lo último sería como tratar de llenarla con números aleatorios. ¿Ustedes me recuerdan si en algún momento nosotros hemos utilizado números aleatorios o no? No, profe. No, no hemos utilizado números aleatorios. Listo. Entonces, vamos a ver esto de una vez. Entonces, para eso necesitamos incluir la librería random del estándar C++11, como raro. Y en la librería random, pues, hay unas utilidades que podemos usar nosotros para hacer esta tarea. A ver, vamos a mirar rápidamente la librería random. C++11, random. C++11, random. Anteriormente, se utilizaba RAND o The RAND, para generar números aleatorios. Pero pues ya, digamos, actualmente uno lo que hace es utilizar esta librería moderna de C++, para generar esos números con una altísima calidad. Esos que se utilizaban anteriormente no tenían buena calidad. ¿Y cuál es la idea? Eso se parte como varias cosas. como en la distribución que yo quiero generar de mis números y el generador como tal de los números. Hay varios generadores de los números. Están todos estos, por ejemplo, el RANLUX, el de NUT. Este NUT es el mismo que se inventó TEC, la base de la TEC. Estos son Melser Twister, bueno, estos son buenos, RANLUX, etcétera. Nosotros vamos a utilizar básicamente Melser Twister. Es muy bueno, es rápido y tiene un periodo gigantesco. Entonces, lo que quiere decir es que no se repite la secuencia aleatoria, sino después de muchísimos, muchísimos, muchísimos números. ¿Listo? Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar. Estos son los que generan nuestros números aleatorios. Y luego lo que uno puede hacer es decirles con qué distribución quiere que se generen. Entonces, por ejemplo, una distribución de enteros uniformes, una distribución real, o sea, números flotantes uniforme, utilizando la distribución de Bernoulli, de Poisson, la distribución normal, etcétera, etcétera. Bueno, hay diferentes distribuciones. De todas maneras, la distribución que no esté aquí, pues uno la puede, utilizando ciertas técnicas de transformación de distribuciones, puede generar una a partir de la distribución uniforme entre 0 y 1. Y, bueno, aquí está el ejemplito. Entonces, yo simplemente lo hago, lo miro para acordarme, pero les voy a mostrar aquí la sintaxis cómo sería para que sea relativamente fácil. Una cosa importante, y es que los números aleatorios, cuando uno genera números aleatorios en el computador, uno está utilizando funciones para generar números aleatorios, pero son funciones no lineales, que en cierta manera garantizan un poco esa aleatoriedad. Y hay varias pruebas para verificar que los números aleatorios cumplen esos requisitos de aleatoriedad, porque no todos los generadores son buenos. Los que vamos a usar los cumplen. Pero para generar esas secuencias, uno normalmente necesita como un inicio, como cuál es el primer paso que va a hacer mi generador aleatorio para empezar a botar mis números. Ese inicio se llama la semilla, y si ustedes no utilizan la semilla, por defecto a veces se utiliza como el reloj, el número de segundos del computador desde cierta fecha importante, o uno puede utilizar un generador de entropía y que le meta una semilla aleatoria, pero pues eso tiene una desventaja, y es que su secuencia, cada vez que corren el programa su secuencia va a ser diferente, porque la semilla es diferente. Y cuando uno está haciendo programas de este estilo, necesitamos que sean reproducibles para poder rastrear errores que se presenten. A mí no me sirve que una vez se me presente el error y después ya no, y después otra vez sí, y después no mil veces, pero en la mil uno, que es cuando estoy sacando los resultados de la tesis, ahí sí se presenta el error. Yo necesito que sea reproducible, entonces es importante controlar la semilla. Pues por esa razón yo siempre recomiendo generar una semilla, cualquier número desde cero en adelante. Vamos a ver así. Y entonces, ¿cómo se utiliza un generador aleatorio de estos? Esto no me interesa. Listo. Entonces uno declara su tipo de generador aleatorio, entonces aquí se llama STD, Mercent Twister, ¿cómo era que se llamaba? STD, Mercent Twister, 19, 9, 3, 7. Lo vamos a llamar Run, o MT, si quieren, y lo vamos a inicializar con nuestra semilla, para que nuestra secuencia aleatoria sea siempre la misma cada vez que corramos el código. Entonces este es el que nos bota números aleatorios. Ahora lo que le vamos a decir es que queremos números aleatorios con cierta distribución. ¿Listo? Entonces vamos a decir, bueno, STD, STD, ¿y cómo era que se llamaba la aleatoria uniforme? Uniform Real Distribution. Entonces vamos a decir STD, Uniform Real Distribution. La vamos a llamar DIST. Y esa Uniform Real Distribution, voy a darle clic para ver si tiene algo raro para utilizarla. En el ejemplo, miren, eso les vota a ustedes con una probabilidad. Ustedes le mandan dos números, A y B, entre qué y qué. Entonces si queremos entre 0 y 1, pues le mandamos 0 y 1. ¿Listo? Entonces nos bota números uniformemente distribuidos entre 0 y 1, por ejemplo, o entre A y B. Vamos a mirar aquí el ejemplo, tan, 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 Uniform Real Distribution, ¿sí? Y lo tenemos que decir, entre qué y qué. Entonces le voy a decir que entre 0 y 1. Entonces de esta manera estoy creando una distribución uniforme entre 0 y 1. Y ahora, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Es lo siguiente. Voy a ir recorriendo mi arreglo. Entonces lo puedo hacer por los índices o por lo que sea. Si quieren lo podemos hacer por índices explícitamente para que vean qué es lo que está pasando. i igual 0, mientras i sea menor que size, más, más ii. Y lo que vamos a hacer es decirle, cada elemento de mi arreglo, data de ii, va a ser igual a un número uniformemente distribuido entre 0 y 1 utilizando este generador Mercedes-Benz Twister. Esto quiere decir lo siguiente. Cada vez que hagamos una iteración estamos llamando a este objeto dist. Este objeto dist lo que nos hace generar números aleatorios entre 0 y 1 utilizando este motor, por eso lo llamamos con este motor de generación, y él cambia internamente. O sea, la magia está en que cada vez que ustedes llaman a esta función, esa función va cambiando internamente su estado y eso quiere decir que la próxima vez que la llame me da otro número aleatorio y cambia su estado. Y la próxima vez que la llame me da otro número aleatorio y cambia su estado. Y así sucesivamente. Entonces, sucesivas llamadas a esta función dist, evanuda nmt, van a generar diferentes números aleatorios. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, con esto, digamos, ya tendríamos nuestros datos completamente aleatorios y les quiero mostrar qué nos daría esto. Incluir random. Ah, me toca decirle qué tipo de datos. Esto es un template. Pues aquí tengo que decirle que yo quiero que me genere douts, que no quiero que me genere, por ejemplo, flow as, sino que me genere douts. Y lo ejecuto y miren que ahora me dio 0.53, 56, 59. Si yo ahora, entonces, pues ya vamos a empezar a hacer algo más numérico. Si yo ahora le aumento esto a que tenga mil datos, yo esperaría que ahora tenga, se acerque más a 0.5, ¿cierto? Porque el promedio de muchos números uniformemente distribuidos entre 0 y 1, pues es 0.5. Y ahora le pongo 10.000 datos. Más o menos. Sí ven que se va acercando, pero lentamente, ¿sí o no? Eso es un camino aleatorio lo que estamos haciendo y eso va con la raíz del número de datos, la precisión. Ahí va. Entonces, miren que sí parece estar funcionando, incluso con números aleatorios, nuestra función que calcula el promedio, que obviamente tiene que funcionar, está acomodando bien, se va acercando a 0.5 y de paso, pues aprendimos cómo hacer para que esto nos dé apropiadamente. Miren que si yo vuelvo a correr el mismo código, me va dando el mismo número, ¿sí ven? El mismo número, el mismo número, el mismo número. ¿Qué pasaría si yo no hubiera utilizado esta semilla? Quiero mostrarles eso. ¿Qué pasaría si yo no hubiera mostrado esta semilla? Entonces, yo no sé si yo lo puedo bajar así simplemente, o así, es mejor porque no estoy seguro. Ah, bueno, si lo puedo bajar así. Miren que yo lo corro y me da 0.498623 y lo vuelvo a correr y me da lo mismo. Pero medio diferente, ¿no? Anterior. Pero entre ellos es irreproducible. Pero miro la la documentación a ver si estoy en el andalgo. Este más si terminó, ¿no? ¿Dónde está el twister? Porque yo no puedo hacer nada. Muestra, ¿qué pasó? Mira. Pásamelo, por favor. Bueno, pues, búrralo, búrralo o abra otra página. No, no. Yo, es que lo iba dibujando y yo me dibujo con eso. Bueno, ok. Bueno, aquí parece que sí, que sí es reproducible, no estoy seguro si sí o si no. Bueno, tal vez es en este nuevo estándar, no estoy seguro realmente ahí. Pero yo lo escribo es, como no estoy seguro, yo, William, como no estoy seguro, yo prefiero ser explícito o no dejarlo así declarado, sino declarar mi semilla explícitamente. Esto tiene otra ventaja, chicos. Espera, espera, espera. No, espera, estoy con favorita. Esto tiene otra ventaja y es la siguiente. Uno cuando hace experimentos con estas cosas aleatorias, uno está simulando experimentos en la realidad, por ejemplo, entonces ustedes pueden simular con una semilla cuánto les da su programa, luego con otra semilla cuánto les da el programa, luego con otra semilla cuánto les da el programa, esos valores van a ir cambiando entre ellos y luego promediar todos esos valores y de esa manera ustedes pueden estudiar la variación estadística de su código y pueden sacar promedios y valores estándar, especiales estándar como en un experimento real y así es que uno a partir de experimentos computacionales puede reportar valores como si hubiera sido un experimento real con fluctuaciones y eso, digamos, es la ventaja también de tener las semillas controladas, entonces miren que si yo pongo otra semilla por ejemplo y la ejecuto, me da, bueno, 0.499.025, si le pongo otra semilla, me da esto, 0.5, entonces si ven que están fluctuando entre ellos, están alrededor de un promedio pero están fluctuando entonces yo lo que puedo hacer es barrer varias semillas e ir sumando estos valores que voy obteniendo y luego sacar el promedio de esos valores y la ingresión estándar y con eso puedo reportar realmente como una medida experimental cuánto me está dando mi programa para nuestros códigos, son los mismos números de datos simplemente la secuencia aleatoria está cambiando, entonces así es que uno hace experimentos aleatorios en un computador y así es que podemos digamos generar nosotros números uniformemente distribuidos no más, números uniformemente distribuidos, ya te voy a revisar esto, estoy en clase y yo te he dicho que si te quedas aquí te tienes que caer en silencio, ya va, bueno, disculpen, bueno, entonces esta es la forma de generar números aleatorios y con esto creo que digamos ya ha sido bastante bastante extenso en cómo generar funciones y pasarle datos, entonces ahora lo que quiero hacer es hacer el mismo programa pero utilizando vectors, la otra manera de utilizar arreglos para que ustedes evalúen y vean si es o no es más fácil utilizar los vectors en nuestros programas, entonces voy a copiar este código y lo voy a llamar vector statistics lo voy a abrir profe, una pregunta, es posible utilizar el for each ya sea en este caso dentro del main para también generar un arreglo con datos aleatorios de la misma manera si claro no lo tienes que utilizar en el, ah bueno, en este caso te tocaría en el for each dentro del main eso es verdad pero si claro tú puedes utilizar el for each porque el for each hace lo mismo y tú simplemente le dirías para cada valor obviamente en referencia para cada valor quiero que me lo rellene con esto y ya lo vamos a ver con el vector ya lo vamos a ver con el vector que si se puede hacer y eso se puede hacer con el vector en el main o dentro de las funciones permitan me mentir que tengo aquí una pequeña interrupción grandes o un ERWA que o emotion o o o o o Listo Entonces ahora lo que vamos a hacer es Utilizar vectors, listo Y vamos a ver que los vectors nos van a facilitar Un poquito más la vida en cuanto a la sintaxis Al final de todo esto Ustedes ya sabrán utilizar Arrays primitivos y vectors Y eso pues Digamos que Que va a ser ventajoso para ustedes como programadores Entonces voy a cambiar todo esto Para que utilice vectors, empecemos por la función main En la función main cuando nosotros Utilizamos vectors lo que tenemos que escribir Era este set de vectors Va a guardar double y tenemos que Especificar el tipo Tenemos que especificar el tipo Entonces Double Se va a llamar array Y ustedes le pueden especificar aquí El tamaño y el valor inicial Ustedes pueden hacer eso ¿Sí? O también ustedes pueden dejarlo así Dejan como array Y luego le dicen array.resize De tamaño n Cualquiera de las dos cosas pueden hacerlo La gran ventaja de utilizar vectors Es que ustedes le pueden ir cambiando el tamaño El tamaño puede ser más chiquito, más grande Ustedes pueden ir haciendo todo eso Y él internamente se encarga de manejar la memoria dinámicamente El stack en el stack El tamaño puede ser mucho más gratis Entonces ya borré Esto Y aquí ya quedó inicializado Nuestro vector Listo ¿Qué más cambiaría? Vamos a la función fila array Yo ya no necesito decirle Bueno, yo tengo que cambiar esto Obviamente Ya no es para llenar un array de esta manera Y yo le voy a decir a él Ustedes van a recibir Un vector De Davos Ojo porque Estos por defecto No se pasan por referencia Toca pasarlo explícitamente por referencia Y yo tengo que ponerle el ampersand A estos crean copias Y eso sí es maluco Entonces esto toca ser explícito Si hay que pasarlo explícitamente por referencia Y lo vamos a llamar data Pero miren que yo no le puse el size Porque es que los vectors Son más inteligentes Y ellos saben cuánto mide Entonces yo no tengo que pasarle el size Y eso también implica que Por esa razón Yo sí puedo utilizar el for each Dentro de funciones Porque el vector sí sabe cuánto mide Y sabe dónde está su begin Y dónde está su end Entonces así quedaría mi función Voy a ir a copiarla aquí abajo Y vamos a hacer Estos mismos números aleatorios Entonces Esto es exactamente igual Esto no cambia Y aquí en vez de poner size Porque si no lo mandaron Pues decimos data.size O sea hay una función interna A mi vector Que me dice cuánto tamaño tiene ¿Listo? Entonces con eso Yo ya puedo saber el tamaño Y no tengo que pasarlo O sea Esa es una estructura Que es mucho más general Y mucho más inteligente Que lo que teníamos anteriormente Y la podemos usar Con la misma interfaz Data de i Igual a esto Entonces yo no quiero cambiar mucho Quiero dejar todo esto igual Y me faltaría cambiar el de estadística Entonces el de estadística pues También cambia Eso sería Double ¿Cómo es? Perdón STD Vector De double Lo pasamos por referencia Para no crear copias Imagínense una copia De un vector De un millón de elementos Muy lento Desperdicio de memoria Y de capacidad computacional Lo llamamos data No tenemos que decir nada más Pero como lo estoy pasando Por referencia Pero esta función No lo voy a modificar Esto le pongo const Listo Esto queda igual Esto queda igual Aquí simplemente El size Sería Data.size Y aquí Pues dividiríamos Por data Punto Size ¿Listo? Entonces así quedaría Nuestro programa Adaptado Nos faltaría Nos faltaría Solamente Acá Ponerle esto Y ya Estamos utilizando vectors Entonces revisemos Aquí lo estamos declarando Estamos diciendo que Tengo un tamaño N Obviamente N no existe Entonces tenemos que Yo lo borré Const In N Igual A esto A mil Entonces bueno Lejamos un grisais Después lo llenamos Esto no hay que mandárselo Entonces ya está Y la array Y llena la array Después las estadísticas Tampoco hay que mandarle El tamaño Él sabe ya internamente Cuanto mide Y listo Entonces vamos a ver Si esto compila Pero esto era con vector Vector statistics Vector statistics Statistics 1 Yo hice algo mal Data No está diciendo De poner referencia Statistics 1 Ok, ya no la he claramente bien Ah Porque aquí no le puse el const Recordemos que están pasando por Están pasando por Referencia Y aquí no le puse el const Entonces Ahora sí Compilo Y la array A ver Qué es lo que está Haciendo mal STD Vector Double array STD Vector Double data Y la array Listo No entiendo Espere un momentico No lo voy a ver A ver Estar Y la array Const No, es que la barrera Este const Va a ser aquí en statistics Ya Errores tontos Listo Lo ejecuto Y ahí está mi valor ¿Cierto? El valor que esperábamos Que nos diera Pero ahora lo que quiero Es entonces empezar A simplificar Todas estas sintaxis Que habíamos visto antes Entonces Aquí alguien sugería Que si podamos utilizar El for each En el main Pero ahora también Lo podemos utilizar acá Entonces yo ya puedo hacer Lo siguiente Simplemente puedo escribir Por Bueno Auto Val En Data Y le decimos Val Igual A mi Número relatorio Recién generado Pues puedo quitar Todo esto Porque ahora yo si puedo Utilizar Estos Estos for each Estos for automáticos Porque data Si saben Donde empieza Y donde termina Y de la misma manera Yo acá Podría reemplazar Todo esto Por un for automático Hicele por Auto Val In Data Y le digo Simplemente Min Más Igual A Val Y al final Simplemente retornamos esto Min sobre data.js De hecho ese min Está como malo Deberíamos ponerle como suma Porque lo único que estamos haciendo es sumar Suma 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 Pero bueno Entonces Aquí por defecto Como pueden ver Si se pueden utilizar Los Los for each Vamos a ver si esto compila Corre Y ahí está nuestro valor Pero ahora estamos utilizando Vectors Y en general Pues los vectors Requieren menos código Y se pueden utilizar Con toda la librería estándar Sin ningún problema ¿Listo? Entonces Pues bueno Ustedes aquí ya llegamos Deciden que utilizar Por valor de efecto Yo les recomiendo Que siempre utilicen Vectors Que es muchísimo más Más sencillo Y más claro Para trabajar Entonces antes de seguir Pues bueno Voy a subir este código Y quiero saber Si alguno tiene alguna pregunta Observen que De todas maneras La interfaz de uso Entre el vector Y el array Es como muy parecida Pero con el vector Podemos reducir más Nuestro código Y hacerlo como más genérico Esa es una de las Grandes ventajas Listo Entonces Así es como yo les recomiendo Que ustedes deben pensar Las funciones main Las funciones main Es como Pedir la memoria Pedir los recursos Inicializar los datos Procesarlos Y luego imprimir los resultados Las funciones main No deben tener más código Sino puras llamadas a funciones Que eso es lo que estoy tratando De incentivarles a ustedes Con la forma en que les hago Las evaluaciones Y cosas así Porque si la función main No debería tener Muchas líneas De código procesando ahí No Simplemente la función main Llama Es como un organizador Llama A diferentes Elementos De diferentes funciones Para hacer que los datos Se vayan procesando y manejando Manejando y manejando Pero la función main Como tal No debería ejecutar Ningún código Importante Si la función main Debería ser muy corta Y Lo que nosotros tenemos Es que las funciones Que se llaman Desde la función main Pues deben hacer Sus propias tareas Apropiadamente Ya le subí ese código Y voy a ir a la presentación Entonces ya sabemos Cómo pasar esto Arreglos No vamos a utilizar Arrays Ya no vamos a hacer más esto Y entonces hay otro ejercicio Que dice calcular La norma P En secciones de un array Entonces Si alguno de ustedes Recuerda que es la norma P Perdón Si no recuerda Pues es básicamente Sumar los elementos a la P Y toda esa sumatoria Levarla a la 1 sobre P Entonces cuando P vale 2 Es la norma de Euclidiana normal Pero uno pues tiene también Puede valer 0 O puede entender infinito Cualquier número de eso Es válido Entonces la idea es Cómo calcular la norma P Entonces les dejo eso de tarea Pero no Para que me la entrenen Sino para que la practiquen Porque pues les voy a mandar Una tarea asociada con esto De calcular la norma P En un arreglo Utilizando vectors Utilizando arrays Bien Hasta este momento Nosotros hemos visto Puros arrays unidimensionales Entonces quiero ¿Cuál es la idea? Si ustedes quieren representar Una matriz Las matrices Las podemos ver Como arreglos bidimensionales Porque tenemos como Dos Dos índices Y también j Y uno como declara Entonces un arreglo bidimensional Entonces en términos de arreglos primitivos Es muy sencillo Ustedes simplemente hacen esto Ponen dos pares de corchetes Este primer elemento Este primer tamaño Que aparece aquí Es el número de filas Y este segundo elemento Que aparece acá Pues es el número de columnas Y cuando yo declaro Me arreglo de esta manera Me arreglo multidimensional En este caso Dos dimensiones Pues estoy indicando Que va a tener dos índices Y por lo tanto Cuando yo quiera indexarlo Yo tengo que utilizar Pues dos índices Uno para las filas Y otro para las columnas Uno puede utilizar Simular arreglos De muchísimas más dimensiones Creo que el límite Son como 32 o 64 índices Pero yo la verdad Les digo que si ustedes Están metidos en algo así Están en graves problemas Porque el manejo Del comportamiento De la memoria En esos arreglos Es bien complicado Seguramente ese código Va a ser bien lento En esos casos Si ustedes necesitan Hacer así un tensor Una o una de esas raras Que tienen un montón De índices Es preferible Que utilicen Algunas funciones Algunas librerías Que hacen eso por ustedes Porque de otra manera Se van a enredar Demasiado ¿Sí? Entonces después Tengan cuidado Digamos Con eso Lo normal Es que uno maneje Matrices de dos O de tres dimensiones Otra cosa Que uno cae rápidamente En un error de estos Es por ejemplo Es por ejemplo En una matriz De tres dimensiones De doubles Pedir mil elementos Por cada dimensión Digamos que ustedes Van a hacer una simulación De un dominio cúbico Entonces piden mil elementos En la dirección X Mil en la dirección Y Mil en la dirección Z Que no es mucho Cierto Por dimensiones Eso es poquito Pero resulta Que si son doubles Ustedes en total Están pidiendo Mil por mil por mil O sea Están pidiendo Diez a la nueve Elementos De tipo double Cada double Utiliza 8 bytes Y por lo tanto Están pidiendo 8 bytes Por diez a la nueve Elementos en total Están que el consumo De memoria De esa vaina Es de 8 gigabytes O sea Que se acabaron La manía RAM De su computador Simplemente Para hacer Un arreglo De mil por mil Por mil Davos Tres pilas con eso Porque uno Obviamente le va a salir Un error de stack overflow Pero si utilizan vectors Que hay una manera De hacerlo Pues de todas maneras Van a acabar La memoria RAM Y entonces Puede pasar Varias cosas Puede pasar Que Que se les muere El programa Porque no hay memoria Suficiente O puede pasar Que el programa Es muy trabajador Y les quiere hacer El favor Y entonces Trata de empezar A hacer swapping Que es tratar De coger sectores Del disco duro Como si fuera Memoria RAM Y como el disco duro Supremamente lento Comparado con la memoria RAM Entonces El computador Se las va a poner Tremendamente lento Eso es lo que pasa Normalmente cuando Ustedes hablen Muchos programas Muchas pestañas Del navegador Muchísimas cosas Y entonces Ustedes están acabando La memoria RAM Y el computador Lo que empieza a hacer Es a crear Una memoria RAM De mentiras En el disco duro Pero esa memoria RAM De mentiras Es muy lenta Es un millón de veces Más lenta Que la memoria RAM O cien mil veces Más lenta Y entonces Ustedes sienten Que el computador Se puso lento Lentísimo Y es porque Simplemente Le están tratando De leer el disco duro Y no de la memoria RAM Y entonces Se desesperan Y empiezan a darle click Y darle puños al teclado Pero nada de eso Va a resolver el hecho De que no hay memoria RAM Por eso Una de las razones Una de las cosas Que uno tiene que ver Más importante Digamos Cuando va a comprar Un computador O va a actualizar Su computador Pues obviamente El procesador Es importante Y el número de threads Pero también Aumentar la memoria RAM A mi me molesta muchísimo Ver ahorita que salen Pues no sé Comercializadores Vendiendo computadores Con 4 GB De memoria RAM Promoción Millón y medio Un computador Con 4 GB De memoria RAM Eso es lo que tiene Un celular Y el celular Le pone lento Entonces Tienen que tener Mucho cuidado Ustedes Porque una de las cosas Que más impacta El desempeño En un computador Es la memoria RAM El tamaño Y la memoria RAM Y ustedes lo han visto Cuando abren La máquina virtual Que come solo 2 GB De memoria RAM Pues igual Windows está comiendo 6, 7 Si tienen 8 Y pues ya Ustedes empiezan a sufrir Entonces digamos Que hay que tener cuidado Con nuestros programas Porque podemos pedir Demasiada memoria Y con eso podemos Estarnos Estamos Pues poniéndonos En el riesgo Y poner muy lento En este momento Entonces Entonces A mí Rofe Señor Y los Ese problema Del disco duro Sucede con cualquier Tipo de disco duro ¿Verdad? Tanto Con 20 Como de estado sólido Los de estado sólido Son unas 10 A veces Hasta 100 veces Más rápidas Que los discos duros Normales Que rotan ¿Listo? Yo no sé por qué Se lo llaman Estado sólido Y todo eso Es estado sólido Pero en todo caso Se minimiza Con los discos De estado sólido Se te minimiza El problema De que acabes La memoria RAM Pero se sigue notando Entonces ya no es 10.000 veces Más lento Sino que es 100 veces Más lento Pero sigue siendo Horrible ¿Sí? Sigue siendo Dos órdenes De magnitud Entonces No lo resuelven O sea El problema De acabar La memoria RAM Se minimiza Con tener un disco De estado sólido Pero no lo resuelve Ahora bien Uno lo que sí nota Con un disco De estado sólido Es que cuando uno Enciende por ejemplo El computador O escribe cosas Pues se escribe Mucho más rápido Se inicia Mucho más rápido Precisamente porque El disco duro Es más rápido En lectura y escritura Entonces uno nota eso Porque al inicio Cuando el computador arranca Pues está leyendo El ecosistema operativo Desde el disco duro Entonces está cargando Cosas del disco duro A la memoria RAM Pero después de arrancado Lo que más importa ahí Es la memoria RAM Desde que uno No esté escribiendo Y leyendo El disco duro Constantemente Entonces Son diferentes etapas Entonces sí Se minimiza Pero no te lo corrige Aumentar la memoria RAM Es crítico Gracias Tiene solo dos threads De todas maneras El computador anda Y anda mucho mejor Que muchos computadores En Windows De hace tres años Y este computador Como les digo Que ya está usando Desde 2009 Entonces estamos hablando De computador de once años Y el que yo tengo Con el que estoy dictándole Las clases Y todo esto Este ya no le puedo Actualizar La memoria RAM Lastimosamente Eso viene soldado Por eso ya no me gusta Mucho Mac Por eso porque No lo puedo actualizar Pero me gusta mucho Porque duran mucho Las máquinas Y este es de 2013 El que por lo que Yo estoy dictando Las clases Y ahí está bien Y no sé No está todo el tiempo Trabando Si ni nada Esas vainas Aunque tiene solamente 8 GB de memoria RAM Entonces La maximización De memoria RAM Es muy importante Si ustedes pueden O sea Cuando vayan a comprar A un computador Traten de ver Si le pueden aumentar La memoria RAM Directamente en la compra Normalmente les vale mucho O si después Usted le puede meter la mano Pero normalmente En las últimas tendencias Los computadores Por tratar de ser delgados Están soldando Absolutamente todo Y no pueden aumentar Entonces pilas Pues digamos Es un consejo Pero pues Todo eso compite Con otras restricciones De presupuesto Y de tiempo Y todas esas vainas También hay otra cosa Es que en Colombia Siempre nos trae tecnología La basura O la mínima Posible Y nos la venden Pues como lo más avanzado Y no Lo que sí les digo Es si van a comprar Un computador No van a comprar Un computador Con 4 GB de memoria RAM Van a sufrir muchísimo Ahí no cabe Ni siquiera Windows ¿Sí? Entonces No lo hagan Que no quiere decir Que si ya lo tienen Lo devuelvan O lo boten En la basura Obviamente Si ya lo tienen Pues entonces Linux les ayuda Que funcione bien Y pues nada Se van a enfrentar El problema Si lo van a notar ¿Alguna otra pregunta De eso? Bueno Entonces esto Simplemente es como Una introducción Para que sepan Entonces que cuando Uno declara Un arreglo bidimensional Pues uno está Pidiendo Es como una matriz En este caso Y uno indexa Esto por filas Y columnas Entonces de nuevo El primer índice Son las filas Y el segundo índice Son las columnas Esas matrices Obviamente no existen En el computador En el computador La memoria RAM Es lineal Entonces Hay dos maneras En las que se pueden Organizar estas matrices Una manera es Primero esta fila Luego esta fila Luego esta fila ¿Listo? Que eso se llama Row Major O la otra forma De organizar Las matrices Es esta columna Luego esta columna Luego esta columna Luego esta columna Luego esta columna Diferentes por el lenguaje De programación Organizan esto De forma diferente C o C++ Organiza por filas Entonces primero Va esta fila Luego sigue esta fila Luego sigue esta fila Ese es el mapeo Y una de las cosas Que vamos a ver En la próxima clase Es como hacemos el mapeo Para poder simular Un que? Una matriz bidimensional Con arreglos unidimensionales Eso es lo que vamos a aprender Cómo pasamos esos índices Entonces por ejemplo Si yo escribo Jimmy 1, 3 Lo que estoy diciendo Es que estoy en la segunda fila Porque recordemos Que los índices Empiezan en cero Estoy en la segunda fila Y estoy en la cuarta columna Entonces segunda fila Está el índice cero Está el índice uno Y la cuarta columna Sería esta Entonces cuando yo escribo Jimmy 1, 3 Es este elemento Esta cajita Que de nuevo Se puede ver Como que Jimmy Empieza aquí en cero coma cero Y yo le estoy diciendo Que se corra Este número de elementos Que se corra Toda una fila O sea que corra Todas estas columnas Y luego Que luego Pues se desplace A la cuarta cajita Que está acá Entonces así es que se indexa Así es que se indexa En matrices Bidimensionales Eso es lo que vamos a ver En la próxima clase Quiero ver Hay un herramienta allí Vamos a hacer un mapeo Este mapeo De una dimensión A dos dimensiones Y luego lo que vamos a hacer Es un ejemplo De transposición de matrices Todo esto manualmente Pero al final Lo que vamos a hacer Es que Es Es utilizar librerías Para hacer estas Las matrices De forma más eficiente Y creo que con esto Dejamos aquí La clase del día de hoy Nos vemos Espero que estén bien Y pues bueno Nada Nos vemos el viernes Hasta pronto Gracias profe Hasta luego Un gusto Que estén bien Gracias profe Hasta luego Gracias profe Hasta luego Chao